Paquita la del Barrio Nació como Francisca Viveros Barradas, pero en el medio artístico, musical y en el corazón de miles de seguidores. Ella es Paquita la del Barrio. La indiscutible reina y defensora de las mujeres por excelencia, quien por su particular y directo estilo para interpretar las rancheras, boleros y la música popular mexicana, se ha ganado a pulso un lugar preferencial en el gusto de su fiel público, especialmente femenino. Sus primeros años de vida. Paquita la del Barrio nació un 2 de abril de 1947 en el poblado Alto Lucero, Veracruz, México, hija de Tomás Viveros y Aurora Barradas. No tuvo una infancia feliz, fue criada por su tía Lucina, y cuando era pequeña, vivía en tal pobreza que andaba mayormente descalza. Esa misma situación precaria hizo que aprendiera a cortar café, se iba a las huertas a cortar mango, vendía pan recorriendo caminos de terracería de un pueblo a otro y desempeñaba todo tipo de labores que la pobreza le obligaron a aprender y a practicar en un pequeño pueblo alejado a 5 horas de la ciudad. Un día, cuando tenía 12 años de edad, mientras montaba a caballo, empezó a cantar por los caminos que recorría. Así fue como Paquita descubrió su talento, que años más tarde le daría gran fama. Fue a petición de los maestros quienes siempre le pedían que cantara en los festivales de su escuela que Paquita cantó por primera vez en público. Sin embargo, debido a sus mismas carencias, se vio obligada a abandonar la escuela y solo logró terminar su educación primaria. Su juventud y el comienzo de las decepciones. Si su niñez estuvo plagada de dificultades, sus años de adolescente no fueron la excepción. Alrededor de los 15 años recibe la oportunidad de trabajar en el registro civil de su pueblo y es justo ahí donde conoce a su primer gran amor, un señor de nombre Pablo Weber, quien era el tesorero de la presidencia municipal y 30 años mayor que ella y además un hombre casado. Con él, Paquita procreó a sus dos hijos, el mayor Miguel Gerardo y Javier. Pese a estar muy enamorada, esta relación fue su primera decepción amorosa, ya que además de ser un hombre casado y convertir a Paquita en su segundo frente, jamás dejó a su primer mujer e incluso obligó a Paquita a mudarse a vivir a otro pequeño pueblo llamado Chicontepec, donde Paquita, ya cansada de vivir este infierno, un día se arma de valor y decide dejar a sus hijos encargados con su mamá Aurora y emigrar en la búsqueda de una mejor vida. Buscando oportunidades En 1970, cuando contaba con 23 años, viaja a la Ciudad de México en busca de trabajo acompañada de su hermana Viola, con la cual había cantado en algunas fiestas de pueblo. Es así como deciden crear el dueto llamado Las Golondrinas. Al llegar a la gran capital, se toparon con muchos obstáculos, llegando como arrimadas a una vivienda de bajos recursos en Tepito, de donde fueron echadas muy pronto. Una vez establecidas, consiguieron trabajo en un pequeño lugar llamado La Fogata Norteña, lugar en el que Paquita conoció a quien se convertiría en su segunda pareja, Alfonso Martínez, quien era el encargado del restaurante de un hotel y al enamorarse de Paquita, le propone casarse y mandar a traer a sus hijos, quienes aún vivían en el pueblo al cuidado de su abuela, y así llevar una vida de familia. Vientos favorables y felices soplaban en la vida de Paquita. En 1975, se entera que reciben un contrato para ir de gira por Perú y Chile, pero había un problema. Únicamente querían contratar a una, a Viola, su hermana. Acostumbrada a cantar siempre con Viola, decide retirarse y pone una pequeña fonda donde se dedicaba a vender antojitos mexicanos. Luego, junto con su esposo, deciden hacer banquetes y comidas para fiestas. Ella se encargaba de preparar las comidas y las compras. Poco a poco, su clientela fue aumentando. En 1977, da a luz unos gemelos, quienes a dos semanas de nacidos, mueren inexplicablemente. Y tres meses después, fallece su madre, quien padecía de una fatal diabetes. Para Paquita, ese fue un año muy difícil, lleno de tristezas y sinsabores. Pero había que seguir adelante. Continúa en los banquetes para fiestas y en 1978, después de reunir algún dinero, compra un terreno en la colonia Guerrero, donde a falta de recursos para emprender una construcción formal, entre lonas, edifica lo que fue el restaurante llamado Casa Paquita. Su dedicación al negocio era innegable. Desde ir al mercado personalmente a hacer las compras y preparar la comida para los clientes. Un día en medio de la cocina, se le ocurrió la idea de ofrecer variedad musical en su establecimiento y empezó así a cantar como solista, proporcionándoles un espectáculo musical a las personas que asistían a su restaurante. En 1979, aún con el dolor latente de la pérdida de sus gemelitos, se entera que en su pueblo, una niña recién nacida, hija de un medio hermano, se debatía entre la vida y la muerte por un misterioso virus. Paquita de inmediato fue por ella y la llevó a la Ciudad de México para hospitalizarla y tratar de salvarla. Desde ese tiempo, nació un gran amor entre ellas, el amor de una madre que lucha y da la vida por lo más sincero que existe y el cariño desinteresado y la inocencia de una niña que al estar a salvo se convierte en su propia hija después de que su hermano aceptara dársela en adopción. Aquella pequeña niña llamada Marta Elena se convirtió en su tercera hija. Su entrada al mundo del disco En 1984 graba su primer disco. Al recibir constantes negativas por parte de compañías disqueras que se caracterizan por anteponer la imagen al talento, Paquita decide invertir sus propios ahorros para hacerse ese sueño realidad. La persona que la bautizó como Paquita la del Barrio fue el señor Emilio Jiménez, su director en ese primer disco que se llamó El Barrio de los Faroles. El 20 de noviembre de 1985 llega por fin la primera gran oportunidad de Paquita al acudir a su primer programa de televisión hoy mismo conducido por Guillermo Ochoa en el cual interpretó la canción Lámpara sin Luz. Después de salir de los estudios regresó en transporte público en el metro sin lograr definir la fama que brinda la televisión pues desde ese momento la gente le hacía mención de que la habían visto en el programa. Advirtió entonces que a dos cuadras de su negocio había filas larguísimas de gente que esperaba entrar a verla cantar. Ese día se convirtió en clave para el éxito de la cantante. La gran ventana que le dio la oportunidad de entrar en los corazones de miles de personas a lo largo de muchos lugares en el Distrito Federal y en la República Mexicana. Su popularidad estaba creciendo. Su lugar se transformó en un punto en el cual lo mismo se daban cita a los trabajadores que políticos, escritores, pintores, secretarios de Estado y artistas de la época como Lucha Villa, Amparo Montes, La Tariacuri, Yolanda del Río, Chelo Silva, Daniel Santos, Silvia Pinal y en tiempos más recientes Verónica Castro, Ana Gabriel, Cristian Castro, Salma Hayek, Carmen Salinas, Joaquín Sabina y en una ocasión el mismísimo Luis Miguel que pasó a saludar a Paquita. Su establecimiento también sirvió de ser televisivo para que Thalía grabara su famosa novela María la del Barrio, en la cual Paquita hizo una aparición especial. Ahí nace la famosa frase ¡Me estás oyendo inútil! En una ocasión en que su marido tenía dos días de no llegar a casa mientras Paquita se encontraba presentando la variedad, ella lo vio entrar y se le salió decirle desde la pista en tono interrogativo ¡Me estás oyendo inútil! Con lo cual provocó una gran ovación del público y desde ese momento ha sido una de las frases más célebres de su carrera. Paquita no hacía canciones en contra de los hombres. Esto se da cuando su esposo de igual manera llevaba días de parranda y al regresar ella se sube al coche de él y encuentra un cassette de Chelo Silva cantando Cheque en Blanco. En ese momento se suelta a llorar y con ese gran sentimiento que la caracteriza empieza a cantar este tipo de canciones que hasta la fecha le han dado fama y estilo inigualables. En 1992 finalmente el sello disquero Balboa Musart le ofrece incorporarse a su repertorio de artistas. Esto le permite darse a conocer en España país que visita al año siguiente regresando consecutivamente diez veces y ganándose el cariño del público español. En medio de su creciente fama llega un nuevo pesar en su vida. En 1995 después de 25 años con su esposo Alfonso Martínez Paquita opta por contratar a un detective y descubre que él tenía un amante desde hace 15 años llevando una vida doble y no solo eso ya que también tenía una hija de 15 años. Este fue un gran golpe para Paquita. La angustia provocada por el engaño la hizo cantar aún con más dolor y sentimiento hacia los hombres. Este acontecimiento la llevó eventualmente a divorciarse y aunque nunca se separaron del todo ya que Paquita lo describe como el amor de su vida hasta su muerte en noviembre del año 2000. En 1997 fue contratada por el legendario promotor Rulli Vega para una gira por la Unión Americana. Esta mancuerna ha cosechado un gran número de éxitos en la carrera de Paquita realizando giras en cinco años consecutivos junto a Vicente Fernández y diversas presentaciones al lado de Juan Gabriel Jenny Rivera Joan Sebastián Ramón Ayala Lupita D'Alessio la arrolladora Banda El Limón y Lupillo Rivera entre otros. Su música y reconocimientos aunque no fue nada fácil para ella hacerse de un espacio en la industria musical con esfuerzo y constancia consiguió estar a la par de otras cantautoras ya consolidadas en el ámbito musical. Su nombre y su estilo estaban implícitos en cada uno de sus temas siendo aclamada por un público mucho mayor del que soñó. Conoció de cerca la discriminación y el machismo en la industria musical. Sin embargo, su música ha tenido un peso relevante que le ha permitido sobresalir y conseguir el éxito. Muchos son los éxitos acumulados por Paquita la del barrio en sus más de 45 años de trayectoria artística desde boleros hasta canciones rancheras. Ya sea como cantante y compositora Paquita ha logrado colocar en el gusto del público temas como Tres veces te engañé en 1993. Me saludas a la tuya 1998. Piérdeme el respeto en el año 2000 Rata de dos patas en el año 2001 por mencionar solo algunos. En el año 2011 por primera ocasión en el nuevo premio Billboard de la música regional mexicana Paquita la del barrio recibe el galardón La Voz en el marco de sus 40 años de trayectoria como reina y defensora de las mujeres. Además, la artista que graba para Balboa Records Discos Musart estaba nominada el premio Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Mariachi del Año por la excelencia artística de su disco Eres un Farsante. Un legado más allá de la música. La reina del pueblo ha construido su trayectoria musical con más de 40 discos grabados con acompañamiento desde banda, trío, sonora, grupo norteño hasta mariachi, de los cuales se han vendido más de 20 millones de copias. También ha incursionado en el mundo de la actuación interpretando varios papeles en el cine y la televisión. Sin embargo, más allá de sus éxitos musicales, Francisca Viveros Barradas, con todo y su difícil vida plagada de desengaños amorosos y golpes, es una de las artistas de la música popular más reconocidas de México y América Latina. Paquita la del barrio no sólo es famosa por sus letras e interpretaciones duro y contra ellos, su vida y su carrera se convirtieron en un ejemplo de superación y perseverancia. Un himno viviente de las mujeres que salen adelante pese a los obstáculos, los abusos y las dificultades. Por eso y por mucho más, Paquita la del barrio es y será la reina y defensora de las mujeres.